¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta segunda sesión de Metadrama previa a la novena sesión de La Semilla de Ang Maril y tenemos como en cada una de estas sesiones vamos a empezar en primer lugar con alguien que pensé que moriría pero cada vez se está aferrando más a la vida, el bueno de Bermond interpretado por Suri. ¿Qué tal Suri? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Que la sombra de la parca se está cerniendo sobre Galwin Zatar interpretada por Hiromi. ¿Qué tal Hiromi? ¿Cómo estás? No sé por qué dice eso, solo tres de las cinco han muerto, aún tengo... Siempre podría ir peor. Yo solo voy a decir dos cosas, punto número uno, esto es racismo, me persigue por ser negra, ¿sabes? Punto número dos, quieren acabar conmigo por ser mujer token, así que podéis seguir votando para salvarme. Siempre podemos matarte y traer a otra mujer token, eso ya habría que discutirlo. Eso es que, vamos a ver, estáis intentando hacerlo como así como muy suave, sin que se note que estáis intentando echarme, ¿sabes? Pero está quedando un poco llamativo ya. En el papel de Amir Bamadis tenemos al hoy sonriente y apacible Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy, muy a gusto. Me encanta jugar al rol y me gusta estar con vosotros y me gustan mucho los personajes. Así que nada, a disfrutar. Y por último, pero no menos importante, hoy le hemos dejado para el final a la mente magnánima y creativa de este setting, al todopoderoso y al inigualable Sirio Sesenra. ¿Qué tal, Sirio? ¿Cómo estás? Pues ya henchido de eco, con semejante presentación. Pero bueno, también un poco triste porque estamos comenzando la pentalogía del final de nuestra aventura. Es el primero de los 20 capítulos que quedan para terminar. Y es muy triste porque... Con muchas ganas de jugar. Y bueno, yo creo que ya sin más dilación, ya me conocéis, soy Víctor, interpreto a Olgo y vamos a hacer una sesión de metatrama. Yo os diría... Para nada, básicamente. Mientras me voy a por una cerveza y empiezo a mis compañeros, os diría que os fijéis en Sirio porque es la cara del que no le importa una mierda lo que digamos. Así que vosotros, id mirando a Sirio cómo lo va a pasar de puta madre. Incluso yo me lo imagino quedándose pensando ya en lo que nos va a hacer. Pero compañeros, si queréis poner una música muy light y poneros ya a charlar, yo vuelvo en un segundo que se me olvidó coger mi beber ashi. Estoy buscando música. Mi primera pregunta de metatrama es para Sirio. ¿Saldré a la calle yo antes que Ymir Bamadis de la isla? ¿Que llegara antes? Creo que lo vamos a lograr. Es que depende de nosotros. Hay algo hermoso en la simetría y que sea simultáneo me parece muy bonito. Yo sé quién va a salir antes. Me quedan dos Galwin, así que yo seguro que termino antes. Hay que ir buscando un sitio ya, un agujerito por Zap.pec en el que digas tú. ¡Qué bonitas vistas! ¡Qué bien se está aquí! Bueno, pues me tiro y al muertedero. En short, en short del día. El primer punto que vamos a tratar es la multidisponibilidad de Galwin Zatar. A ver que cada uno ha entendido. Yo creo que tú lo entendiste bien, ¿no? ¿Qué es eso de que te has dividido mucho? Porque todo el mundo decía, sí, sí, sí. Pero Víctor ponía cara de que me estás cantando. Y yo también, pero fingía que no. Yo he entendido que me ha dividido, que el alma sigue siendo el mismo, pero que estamos ahí en Trato Pultepec. Entonces como que me ha expulsado, ha ido siempre hacia el futuro. De manera que las cinco partes que han hecho no estaban coetáneas en el tiempo. Siempre iban en el futuro. Por eso la muerte me está persiguiendo del pasado al futuro también. No está saltando de una a otra, va en orden. ¿El por qué no se ha dividido el alma? Pues eso tampoco nos viene mucho porque será cosa de los AESI, de los AERI, y no leo a su puta madre. A ver, lo importante. Has tenido que dividir tus años de vida restante entre cada una de tus copias, que habitaban universos paralelos. Efectivamente. En cada una de las decisiones. De todas maneras, eso tampoco creo que sea demasiado importante. Por dos motivos. Motivo número uno, porque si decimos... Pase lo que pase. Eso está ahí. Y luego, porque si decimos algo interesante, Sirio está aquí. Es la sesión más estúpida de Metatrama, porque todo lo que digamos sirio la punta y hace lo contrario. Pero es para eso que lo hacemos, porque somos súper modernos. Y pensamos que el máster es nuestro amigo. Indie. Dungeons & Dragons Indie. Esto no es Dungeons & Dragons. Vale, entonces de todas esas Galwins Zatar, sabemos que llegarás a las 8 de la tarde. Sí, correcto. Y ahí lanzaremos nuestro plan, ¿no? Exacto. A ver, dos cosas. Pero que los personajes lo tengan más claro que nosotros. Claro, dos cosas. Una de las Galwins depende de que Helga haga el ritual conmigo a tiempo para morir. Helga? Es una mezcla de Helma y de... Helma, pues. Helma, pues. Ah, vale. Helma tiene que hacer el ritual que necesitaba... Lo estás shipeando. Tú shipeas todo, ¿eh? Yo lo shipeo todo. Vale. Vale. Sirio, ¿se van a poder hacer flashbacks? Por ejemplo, yo me saco de la manga un plan... Pues eso no está bien visto, Indie, eso, ¿no? Eso no está bien visto. Pero estamos jugando a... Siempre cuando no sea un moonskine o un narrativo a tope, sí, me parece perfecto. Dungeons & Sirio lo permite. A ver, lo que no puede ser esto es la casa de papel. Que tenéis un conflicto y de pronto hay un flashback y te lo solucionas. Pero no. Yo no. Pero flashback... Bueno, si se juega en el flashback, podrías haber muerto en el flashback. Entonces tu personaje desaparece del presente. Fue todo soñado. Tú abriste esa puerta. Si estuviéramos jugando a las reglas de juego, a Levereig, sí que podríamos. Y a Blades in the Dark, que es muy de eso. Y algo que sí me parece interesante, además. Es algo que ya hemos hecho, más o menos, con mayor o menor acierto. Es para no atraparnos en planes sobre planes que a mí particularmente me aburren. Vale. Yo tengo dos cosas. Primero, el plan este que decía que Helma podía atrapar, te necesitaba el árbol. Y luego lo siguiente era... Vamos a apostar todos... Es que esta es la parte del plan lerdo que me encanta. Vamos a apostar todos a que matando a Eloísus, las 20 raíces restantes van a caerse como masillas o no van a buscar nuestra muerte o algo así. Esa es la parte del plan lerdo que más me gusta. No, no, no. No es un plan lerdo. O sea... Muy lerdo. No somos héroes. Somos piratas. Nuestro objetivo principal es matar a ese capitán... Y luego no correr barro. Barrerlo con una escoba ante Niferets y poner a Olgo, pillar el barco, tirar millas y el problema se queda en Zapulpepec. ¿Que esas 20 semillas quedan por ahí? Vale. Vale, exacto. Entrada al barco. Por un camino secreto que tiene lanzado un confusión. Mala idea, teniendo a un bárbaro con tiradas de salvación de sabiduría bajicas. Sí que sabemos la palabra para... Medio hora más tarde, él la supera la tirada y el bardo no. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Casi... Creo que es casi mejor entrar por... Yo tengo una pregunta. Vale. Venga. Aparte de que os pongo por el chat. Pero tengo una pregunta. ¿Vosotros creéis que el barco va a estar solo? Porque claro. Nosotros estamos hablando de entrar por un camino secreto, ¿no? Que está bloqueado por un mechizo. Pero ¿y si hay alguien dentro? ¿Si hay alguien defendiendo ese cuerpo? Aunque sea algún tipo de, yo que sé, de defensa, de defensor, algún tipo de yo que sé, constructo, yo que sé. ¿Sabes? Por deciros algo. Yo creo que es mejor que la gran mayoría de gente habilidosa que pueda pasar esas tiradas de salvación, ¿vale? Vayan por ese camino y que otro grupo vayamos por un camino un pelín más frontal. A ver, contamos con una cosa, que es que se supone que Eloísus... A ver, eso es mentira, porque se supone que Eloísus no sabe que tú lo sabes, por ejemplo. O puede pensar que... Porque ahí sí que es cierto que... Y otra cosa que también pensamos es que Eloísus no sabe que Vermon ya no tiene el bicho que tenía en el estómago. Así que, por ejemplo, tú y Vermon podéis entrar por la puerta principal, por ejemplo. ¿Por ejemplo? ¿Vale? Porque él no sabe... Si piensa que Vermon ya es totalmente raíz suya, pues es normal que vaya. Yo lo digo más que nada por eso, porque tengo... Miedo no es la palabra. Pero tengo la duda de que haya gente en el barco o seres o lo que sea que defiendan a este cuerpo. Y nos la líen, entonces igual, yendo de manera un poquito más frontal, aparte de que vamos a llevar a la tripulación de Kyra. Y supongo que el sacerdote, el clérigo, sobre todo para... ¿El sacerdote, aparte de para atacar, nos sirve también contra las piedras o qué cojones? Era para imbuir las armas en fuego, ¿no? Sagrada. Entonces, yo creo que por ahí, además, podemos crear una distracción. Si por lo que sea hay una batalla afuera, vosotros podéis colaros por detrás y realizar la misión. Claro, sí. Eso sería un poquito lo suyo. ¿Y qué hay de eso de nunca dividas el grupo? Eso es como una norma. Esa no era la máxima del principio de la partida, que en cada sesión nos matamos por dinamitar. Vale. Por otro lado, creo que Vermon no va a pasar por uno de los suyos. Ya le ha detectado en sueños, le tiene más que olido y le tiene esperando. Aparte... Y algo ha quitado el hambre, la simiente, el gusano que tenía adentro. Pero si no recuerdo mal... El único que puede engañarle es tu sire. Sí, Sharnaya, ¿verdad? Tu hermano. ¿Papá, qué te iba a decir? Pero a las dos horas que tenemos en el que no se comunica con el cuerpo principal, no sabemos si no se comunica. O sea, ahí está la posibilidad de que tampoco se comuniquen entre las raíces y entonces no sepa si Vermon es Vermon o Vermon es Raí. Está ahí. A ver, que no lo sabemos al 100%, pero que también está ahí esa posibilidad de... Sí, pero vamos, la usaría como plan C. No, mira la cara de... Yo tengo a Sirio aquí a este lado, no sé dónde aparecerá en el vídeo, pero es cara de... Yo me sigo preguntando si es buena idea usar al bueno de Vermon de punta de flecha de todo este ariete. Porque como consiga el maluto la pulsera, vamos a llegar para darle un puñetazo, se va a ir, va a vencer todo... A mí me vale ir solo por la parte delantera con los refuerzos, ¿eh? Me refiero, al final, yo soy el que en un plan de sigilo más la puede cagar. O sea, tengo todas las papeletas. Puede que me salga la tirada, como dice Pedro, pero... Pero si la mitad la conseguimos, la ha conseguido el grupo. Bueno, entonces, a mí me da un poco igual. Yo propongo eso, pero también me vale entrar por esa tal y protegeros. En caso de que haya algún lío, me quedo yo con él detrás mientras vosotros vais por el objetivo. Me vale perfectamente cualquiera de las dos. Yo lo decía porque no creo que todos los aliados que tenemos nos vayamos a colar por la entrada secreta. No, claro. Entonces, igual es bien que alguno de nosotros vaya con esos aliados, pero... Me ha hecho muchísima gracia colarnos todos los aliados. Me ha parecido tope los goonies, pero en la pirámide. ¡Pasa! ¡Despacio! Nos hacemos amigos del Nefirit, en plan, mira, te he traído cositas y tal, como en los goonies. Vale, ¿usos tácticos de la pulsera? ¡Huid! ¡Amigos! No, en realidad, sí, ha sido muy bueno. Aparecer directamente en el camarote del Capitán. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que no sé si vuestros intentos, vuestros funestos intentos, han fastidiado la cantidad de veces que se puede usar la pulsera. Perdona, ¿quién la cagó cogiendo todo de la manita en versión...? Era un experimento didáctico para que Vermont no pareciera gilipollas. ¿Salió mal? Salió mal. Pero me refiero a que esos cuatro intentos que salieron mal, no salieron mal por nosotros, sino por tu... No, no fueron cuatro, fue uno solo, solo fastidió a un viaje. ¿Sí? ¿Solo fastidió a uno? Sí, me quedaban cuatro de los seis. Me quedaban cuatro, era uno por persona, gasto dos, me quedaban cuatro. Vale. Salvar a Gaiwin. Estoy saliendo con una daga y tengo que traer sabia de aquello que sospeche. ¿Sabia era o tenías que ponerlo en el árbol? Sí, clavarlo en el árbol de Zapultepec y traer sal. Resina, ¿no? Resina o lo que sea, sí. Resina de algo que sospechara que era Zapultepec. Debe ser que está por todas partes y con que lo sospeche ya casi aciertas. A ver, estamos en Zapultepec, o sea... Por eso. Vale, y que podría salir mal, ¿no? Eso nos llevará un par de minutos, ¿no? No va a apagocitar la sesión. ¿Os contáis? Sé que a Kaira tenéis un cristal para llamarla, ¿no? Sí. Tenemos al sacerdote. Que lo apriete fuerte con la mano. Sacerdote. A décimo. Y a Chernaya. Sí, el que nos iba a dar el tipo de... Chiquillo, vamos a ver. El que nos iba a dar el futuro. El tipo este de la grave del señor Cobb... Sí. Le dijo a Bermond... Bermond, que no me acuerdo del nombre de este tipo. Agnus. Agnus. Agnus dijo que le iba a conseguir a Bermond el clérigo. Sí, sí, pero que... Sí, pero que... Porque como sea con una... Pero que no está cerrado eso. O sea, que no lo tenemos ya al lado. Joder, tío. ¿En serio? Toda la sesión anterior y Bermond no consiguió a su aliado. Pero no ha conseguido. El clérigo, en teoría, lo que os iba a aportaros era el fuego sagrado. No significa que vaya a luchar con vosotros, pero bueno, no lo convencéis. Cómo se ríe. Otra sesión. Cómo se ríe de... No, 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 por favor. Yo es que voy a confesar que no quiero jugar esta partida porque puede salir muy mal. Puede morir gente de ahí y me lo paso tan bien especulando sobre lo que podría pasar. ¿No? Votar para el inicio de la pentalogía final. ¿Qué no va a ser pentalogía? Es que va a acabar muy mal. Y yo estoy... Yo no estoy para dramas, ¿eh? Se trasca la majedia. Estoy sufriendo mucho. Bueno, venga. Se trasca la majedia. Bueno, y una pregunta con respecto a... Ahora vamos a hacer la pregunta. Entramos en el camarote y pongamos que estáis Eloísos, ¿vale? Y lo pillamos despreviendo y digo, no, estáis. ¿El plan es atacar y las piedras romperla o algo? ¿O las piedras no las llevamos nosotros o...? Las piedras... Un golpe con el martillo. Las piedras transportan cosas. Correcto. Sí, hay que hacer algo ahí con las piedras, ¿eh? No, pero... Luego se liberan con un ritual, dijo. Sí. Sí, pero golpeando el martillo con la daga matamos a Eloísos... Punset, señor Punset. No, golpeando el martillo con el martillo... Le paralizas. Luego tendrás que matarlo. Con fuego sagrado. Ahí estamos. O con la daga. Ahí está. Él te dijo, dale, dale, dale. Te dijo así, dale. Apuñala, apuñala. Apuñala. Cada vez es un enano más catalano, me imagino. No, no, no. Es un enano punset. Es un enano punset. O-landes. Punset. Es acento holandés. Yo creo que es más mallorquin, ¿eh? Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. No, está haciendo el holandés de Austin Powers. Que los que nos están viendo nos dejen en sus comentarios que creen que... El enano de dónde viene. Nos dejen en los comentarios. Y un parco muy difícil. Ya lo han dicho claramente. Lo dijo un catalán de pro. Paso uno, salvar a Gael Wynne. Paso dos, conseguir fuego sagrado. Paso tres, aguantar hasta el anochecer. Y paso cuatro, ir al barco. Paso cuatro, alguien entra por el frente y otros entran por detrás. Yes. Qué mal ha sonado eso, pero sigamos. Eso va a ser un desastre. Yo ya ahí ya veo el desastre. ¿Calum en dónde entra exactamente? Es claro, mi hermano se supone que... Esa es buena pregunta. Él no lo puede ver. A él hay que llevarlo porque... Yo lo veo entre... Aguantamos hasta las ocho. Es decir, es el que hace la labor de espionaje y nos da información útil. Sí, también. Y lo suyo sería que pudiera estar... Que pudiera incluso estar con Eloís y hacer que él esté... Adentro o que esté donde esté para... Para ya tener alguien dentro. ¿Te puedes comunicar con él a distancia? Sus pensamientos que llegan a él. Se supone que con Chenaya podría, pero no sé. Sería maravilloso. Sería como tener un espía adentro que nos favoreciera... Hombre, no creo que me vaya a meter telequinesis, pero supongo que... Si la distancia no es muy grande, es probable que sí. Esto lo puedo decir en meta sin problema. Si la distancia es demasiado grande, podría llamar demasiado la atención el requerimiento de poder para comunicarse contigo. O sea, sí podría hacerlo, pero iba a llamar demasiado la atención. ¿Cuánto es un espacio pertinente? Por ejemplo, fuera del barco y dentro del barco o...? No, no, más lejos, más lejos. Él puede estar en el barco... ¿Y nosotros en la taberna, por ejemplo? No, la taberna es demasiado lejos. Y que tú estés en la costa. En la costa a unos 300 metros, 350 por ahí. Vale, eso es suficiente. Yo diría que entrara 20 minutos máximo antes de nosotros entrar. Porque tiene un tiempo de detección... No puede estar ahí una hora. No, no, no. Y tampoco nos viene bien que esté demasiado cerca para que no se lo huela. Lo suyo sería que cuando vaya con el oísu esté ya poniéndose el sol, entrando en este rango de dos horas que tenemos de acción, para que lo note menos todavía. Os voy a hacer una pregunta. Cuando el espíritu de Bermond entró en ese viaje astral en el camarote, ¿no te acuerdas de lo que viste, Bermond? Si te digo que sí, rotundamente... Más o menos. Igual faltó la verdad, pero más o menos sí. ¿Qué viste? Lo de la cosa esta que estaba en el centro, rodeado de las piedras, que la cosa hasta palpitaba y el capitán estaba más bien como un observador protector. Ahí está. Como la cosa en sí. Entonces teníais algo parecido a una crisálida, especie de larva gigantesca. Es verdad. Sentí que era metafórico o que lo estaba viendo desde el plano astral. No, no, no. Era una larva. Una realidad. No, que puede ser, ¿eh? O sea, no voy a decirlo tan evidentemente. Puede serlo. Puede ser que esa percepción es lo que subyaza la materia. Perfectamente. La cuestión es que eso sí, sí, indubitablemente, era el centro de lo que sea. Y no era el oísus-can. Porque el oísus... Claro, claro. ...que se acercó a ti, que es donde quería llegar. Entonces, esta información no merece la pena llevarse a conclusión. Yo entiendo que los pilares están malditos haciendo algo y que viste la fuente de... Como que cuando te pones el anillo ves el ojo. ¡Ah! Desabro. Total. De todas maneras, tampoco podemos olvidarnos de Nazaner el errante. Si ha dicho que va a preservar el sueño de dos jóvenes amantes, seguramente es que va a intervenir de alguna forma... ¿Qué dices, tío? Ya estás munchkineando. No pega nada que intervenga. No, no, no. No lo decía como munchkineo. Sí, sí lo decías de ese modo. Es un gran señor con un gran poder y entonces levanta el dedo y... No, pero quiero decir que al igual que Kaira nos va a ayudar y ha dicho que ayudará activamente, yo de lo que entendí fue que cuando habló contigo y llegó al trato para con vosotros dos, es que de alguna forma o algo va a hacer o algo va a intervenir. ¿Qué dices? Solo lo que le pedí y por qué se lo pedí. Quedó muy claro, ¿eh? A mí sí. No, ya. Además, es un personaje que me caía fatal y ahora me caía muy bien. Ha sido una evolución de dos partidas. Qué guay. Joder, lo que tiene la muerte. Es un tío complicado. Es un tío complicado. Y qué opina el capitán, porque el capitán no se observa, pero... Vale, y tengo la duda de la trama de fondo que no vamos a descubrir jamás, que es por qué coño no se reúnen. La mesa. La mesa. Y que sería interesante para mí, como espectador de esta partida, saber qué pasa ahí. Y que a mi bardo le interesa una puta mierda. Así le estoy jodido. Bueno, pero los datos, los pocos datos que manejáis en torno a ellos los tenéis claros, más o menos. Que son los que Agnus le ha dado un poco a Bermond. Y que quien había solicitado la reunión era el capitán... Sí, del señor Cobb. Sí, es Jack Eduak, que es también el responsable de que haya nacido aquí este árbol. Y existe un cuerno, el cuerno de Lebetan, que cuando suene, significará que Jack ha vuelto y que la Alta Mesa se reúne. O sea, el tal Jack que ha salido a hacer sus cosas heroicas, ¿no? El tal Jack, en teoría, está por encima de las nieblas en la copa del árbol. Y está así, en su propia partida. Está Jack. O sea, Jack, un momento, ¿Jack está jugando la historia que yo querría jugar? ¿Me estás diciendo eso, tío? Sí, ha ido por el Magadungeon, ha llegado arriba y está haciendo algo súper mega guay. ¿Qué te parece? A los espectadores, ¿queréis que jueguen la historia de Jack Eduak? Me parece espectacular que me lo esté pasando también no jugando esa historia. No pasa nada. En estas 20 sesiones que nos quedan, ahora cambiamos de grupo y vamos con Jack Eduak y la gente que está con él, que ha subido por el Magadungeon. Bueno, yo tengo a Helma, que tiene Jack, un puto cuerno. Iba a estropear lo que ha dicho Pedro, pero dije, no, 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 contento. Fin de la sesión, ¿no? Es ese momento dulce en el que queremos tener todo claro, aunque no sirva para nada. Pues venga. Estamos ya. ¿Estamos listos? Bueno, pues ya, entonces, cortamos. Cortamos con esta... Que queda todo el mundo claro lo que vamos a hacer, que no va a salir nada de ahí, ¿no? Pues ahora empezamos a jugar. Al final morirá Galwin Zatar. Llegaremos en el momento de decir... Un final feliz. Galwin ya muerto. Correcto. De hecho, ahora mismo la tenemos en un 3-3. Tres muertas. Tres, dos. Tres muertas. Voy más muriendo que viviendo. Estás más muerta que viva. Sí, correcto. Literalmente. Estoy a punto de la sedación. Que estoy ya ahí, ahí. Que si no hay... La juventud era temática de tu personaje, ¿no, Galwin? ¿La juventud? ¿En qué sentido? No me imagino en Galwin vieja. Es como si fuera otro personaje. Sí, bueno, a ver. Teniendo en cuenta que son elfos, pues yo no veo a Thandruil viejo a Longwise. O sea, yo quiero llegar a ser viejo como Thandruil, ¿sabes? Se hablan viva cuando se ve con el abrigo así. Más allá de eso. Sería un fuerte que vivas, pero vieja. Sería un trabajo maquillaje. A ver, viejo para un elfo, pues yo supongo que me veo como se ve este hombre ahora en la taberna. Que dijo el negromante que también tenía como 50 años. Y Galwin tiene 20 y poco, ahora tendrá como 50. Y se verá con esto, nada. Yo qué sé. Tenían lechones blancos ahí ya. Sí, ya tengo el pelo blanco. Yo te voy a plantear una regla de la casa de meta para tu situación, Galwin. Ahora mismo, de las que están vivas, tenemos a dos y a una tercera desconocida. Que es la que no hemos querido visitar porque parece que ya se metía en el medio de la batalla. Es verdad. Entonces, una está en la taberna. La otra está en una esquina esperando con décimo. La tercera, si quieres ir a la batalla para tener algún tipo de dato a modo de flash for war que os pueda resultar útil a vosotros, va a implicar que la Galwin de la taberna haga una tirada contra muerte. Y tira alguien por mí, ¿no? Porque yo los dados virtuales me odian un montón. Está garantizado que vayas, pero no que vuelvas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si Galwin muere? Que el resto de personajes, el resto de jugadores en realidad, tienen que decidir si jugar sin Galwin o que sus personajes se queden en un plano insignificante y avanzar al plano donde la otra Galwin está viva. Ahí me ha dejado loca. ¿Alguien me lo explica? Pues todo lo que ocurra en la taberna deja de jugarse y deja de ser importante. Vale. Saltamos a la Galwin que está en la esquina esperando con él. Jugamos la otra historia en la que Galwin llegó al barco. Vale. Y no se acordarían que yo he muerto, como no se acordó de ese o nunca. Efectivamente. Entonces, todo el conocimiento de la Galwin que se ha perdido se borra de sus personajes. Y es una muerte en toda esa línea argumental. Desaparece. El careto de Víctor es maravilloso. Me encanta. Yo me mantengo en silencio. Lo que fuma Sirio, o sea... Tómatelo con mucho. Tiene que estar. A mí eso me mola y no me mola por una cosa. Porque si la Galwin que muriera fuera a la escalera, bueno, que ya ha muerto, o la del corazón no me importa ni nada. Pero me moló tanto la escena de la taberna que me dio un montón de pena que se borrara eso. Pero bueno, también es dramático. Ha existido. Que décimo no te importa por lo que veo, ¿no? Sí, sí, he dicho. No, que sí. Pobrecito. Pero me refiero que... Estoy pensando qué información se cogió en la taberna que compartimos. Así... Llevo mucha información importante. Me cago en la puta. Vale, alguien va a tirar por mí. Que no se acordarían ellos. Pero tú sí. Yo sí. Claro. Vale. Ok. Vale, vale. Es drama. Yo hoy he venido a llorar. A ver, Víctor. Literal. Hemos visto películas de Hollywood que hacen esto. Y lo ha entendido mi madre. Ha salido del cine diciendo, ¿qué película tan bonita, hijo? ¿Vale? Es esa pareja que ves dos películas. ¿Qué pasó si ella cogió el tren? ¿O qué pasó si ella lo perdió? Y ves dos películas y al final solo una es cierta. Y lo llama Serendipity. Y todo el mundo llora. No es tan difícil. Lo sé, lo sé. Vamos, como resines, ¿no? El sueño. Sí. Ah, ¿resines? Dungeons & Resines, ¿no? Muy bien. Todo maravilloso. Esto es negativo. Esto es negativo. Bueno, Víctor. Vas a tirar tú por mí, Pedro. No, no, no. Vas a tirar tú porque hoy te va a salir todo bien. Lo verás. Lo verás, Hiromi, como sí. Tú no has visto la última partida que yo he jugado. Que ha hecho una e incluso una broma en Twitter. Lo vi, lo vi. Bueno, pues venga. Vamos a jugar entonces. Nos despedimos. Quedará grabada como siempre. Y espero que disfrutéis de cómo. El título del vídeo va a ser Meta Trama. Cómo hacemos planes y ninguno importa. Nos vemos dentro de un ratito. Chao, chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.